Los caminos y las veredas de mi tierra. En esta ocasión, amigas, amigos, constituido aquí en lo que es la Comunidad La Troja en el municipio de Pénjamo, para llevarles a ustedes lo que es la festividad en honor al santo patrono de esta comunidad, y que es San Isidro Labrador. Y pues observamos, amigas, amigos, la pequeña capilla, orgullo de aquí de la población, de la población de La Troja. Y pues, miren, aquí ya hay personas que están, pues, esperando a que, pues, esta festividad arranque en todo su apogeo. Vamos a ingresar un poquitito a lo que es, amigas, amigos, pues, esta capilla aquí en la Comunidad La Troja, dedicada a honrar al santo patrono que es San Isidro Labrador. Y pues, observen ustedes, ya los arreglos tradicionales, pues, para festejar en grande al santo patrono que es San Isidro Labrador. Y pues, lo observamos, amigas, amigos, en el altar principal, pues, destacando la figura de San Isidro Labrador, conjuntamente con una imagen del Altísimo, de los ángeles, del Sagrado Corazón de Jesús, de Cristo Crucificado, de la Virgen de Guadalupe, y desde luego, la Virgen María. Festividad en honor a San Isidro Labrador. Vuelvo a decirlo, amigas, amigos, constituido aquí, en la Comunidad La Troja, municipio de Pénjamo, Guanajuato. Estas festividades, amigas, amigos, se llevan a cabo durante lo que es el mes de mayo. La festividad mayor se presenta el día 15 de mayo, que es precisamente la fecha en que, pues, se festeja y se celebra a San Isidro Labrador. San Isidro Labrador, amigas, amigos, pues, es el benefactor de las siembras, de las cosechas, de todas aquellas personas que se dedican a la actividad de la agricultura. Por ello, como la Comunidad La Troja, pues, su economía se fundamenta más que nada en la agricultura, pues, por esa razón, aquí en esta comunidad, pues, se venera a San Isidro Labrador. Dentro de los festejos que se llevan a cabo aquí en la Comunidad La Troja, y en concreto, aquí en la Capilla, en honor a San Isidro Labrador, pues, destacan, entre otras cosas, amigas, amigos, pues, lo que son las peregrinaciones, en las que participan, pues, diferentes comunidades aledañas aquí a La Troja, como son el Salitre, San Miguelito, Berumbo, el Nopal, el Moro, la Ordeña de Barajas, el Pedregal de arriba y de abajo, la Labor, la Trinidad, San Carlos, Zapote, la Estación, la Granjena, Crucitas, y, pues, presentan también, amigas, amigos, una semana cultural del jueves 9 de mayo al martes 14 de mayo, y la Gran Solemnidad, pues, que es el 15 de mayo. Las fiestas inician el lunes 6 de mayo y concluyen el 15 de mayo. En la Gran Solemnidad, pues, tempranito a las 6 de la mañana, a las mañanitas, luego la banda de viento, posteriormente, pues, hay bautizos comunitarios, hay una misa solemne, y primeras comuniones. Luego, en la tardecita, por allá a las 5 de la tarde, hay una procesión por las principales calles, ya en la noche, pues, una verbena baile amenizada por, pues, bandas locales, y a las 9 de la noche, amigas, amigos, los fuegos pirotécnicos y quema de castillo. Festividades en honor a San Isidro Labrador, Comunidad La Troja, municipio de Pénjamo, las veredas y los caminos de mi tierra. Gracias.